Lo que no podemos permitir con el silencio es que se limpien los dientes con el presidente de la república y el gobierno. La primera declaración que hizo el presidente Boric respecto de Dina Boluarte fue una acusación a que era una violadora de derechos humanos en la CELAC. Entonces, mira, tú puedes saltarte la ley, por ejemplo, cruzar una cuadra a mitad de la cuadra y nadie te pilla. Puedes saltarte las buenas costumbres en alguna actitud. Lo que no te puede saltar es una ley que se llama de acción y reacción. Si lo primero que hace en un foro público el presidente de la república es denostar a un país amigo porque había tenido la situación que tuvo con el autogolpe de Castillo, pero el presidente Boric en su manejo de las relaciones internacionales no se puede dar gustitos con países amigos como el que hizo la CELAC. Y me gustaría la opinión de Dina Boluarte en esta... ¿Sabes qué pasa? No pensé que era parte de acuerdo con... No, no, es que estoy muy de acuerdo con eso, pero es que hay una cuestión de fondo que nadie quiere decir que es la actitud de Chile con Perú.